La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Nuevamente candidato a los Grammys y como lo oyen, Adrián Cobos nuevamente está en el listado de los mejores artistas. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo te encuentras? Hola, muy buenas. Pues muy bien, la verdad que estamos en la lucha y cada vez pues vamos sumando y pa'lante. Me mandaste un mensaje que me decías que nuevamente eres candidato a los Grammys. Sí. ¿En qué categoría, con qué canción? Estoy este año en la categoría de la mejor canción de pop, en la categoría tropical de salsa, pero esta vez estoy con la salsa y estoy en la categoría de la mejor canción del año tropical. ¿Con qué canción? Se llama Preso de tu amor. ¿Y qué nos cuenta Preso de tu amor? Vamos a analizar la canción con la que hemos comenzado y con la que nos vamos a despedir también. Preso de tu amor es una canción que habla de un amor que una persona pues está enamorada de la persona y no la puedo olvidar, el momento vivido con esa persona, bueno, tanto hombre, mujer o viceversa, ¿no? ¿Y la letra y la música? La letra y la música está en el cuento con un productor de Chile, se llama Marcelo Contreras, y es el que me está haciendo porque yo salsa no sé. Yo puedo hacer una letra pero meterle la salsa no. Esta vez cuento con ayuda porque para eso están los profesionales, ¿no? Marcelo Contreras, de Santiago de Chile. Fíjate que tienes un apoyo incondicional fuera de nuestro país. Sí, la verdad que sí. Yo empecé con una canción, Muriéndome sin ti, y gracias a esa canción sonaba una novela como El Testamento de Freya Ergaz, que es la que me introdujo en Sudamérica esta mujer. Yo pensando en su día que era mentira. Es complicado. ¿Cómo se llega? ¿Cómo uno entra a formar parte de ser candidato a los Grammys? Cuéntame. Pues la verdad que es complicado, ¿no? Yo llevo ya 11 años los que haga de la música, y he tardado 9 años en entrar en esta, digamos, ceremonia tan importante, ¿no? Para la música, ¿no? Primero que tienes que tener apoyo de una multinacional, como puedes, bueno, en tu caso yo, ¿no? Que estoy con Blue Music Group México, que es la cantera de Sony, y gracias a un sello de estos te puedes meter en dicha ceremonia, ¿no? Pero un artista tiene que tener muchos contactos para llegar ahí, ¿sabes? Bueno, artistas, productores, de todo. ¿Y la canción la eliges tú o la eligen? Yo, la verdad, le dije a este hombre, porque yo he estado hablando con él hace bastante tiempo, mira, yo quiero hacer algo diferente porque yo hice una cumbia, y esa cumbia sí la hice yo, ¿no? La de Sin Esperanza. Y yo quería hacer algo de salsa. Siempre me ha llevado mucho la atención, ¿no? La salsa, el vallenato, todo eso me hace a mí mucha, ¿no? Me llama mucha la atención. Y se lo dije a este hombre y me hizo un salsatón, ¿sabes? Es salsa, pero salsatón. Porque mezclamos lo que es la salsa con el flamenco, metemos un poquito más de swing, del compás de ellos, compás de nosotros. Y él fue el que me echó una mano. ¿Qué se te da mejor, cantar o bailar? Prefiero hacer cante y bailar de canción de Dios, eso sí, ¿no? Pero no soy farruquito, ni nada de eso. Bueno, hablamos de salsa, bailar salsa. Ah, bueno, si me pongo a lo mejor no lo puedo hacer. Claro, los pasitos esos prohibidos, como decimos, ¿no? Mira, los pasos prohibidos. ¿Y cómo va la situación? Estamos en plena temporada de verano, ya preparando las fiestas de verano y la primavera y todo. En realidad, uno está abierto a cantar durante todo el año. Claro. Pero la realidad es que las fiestas de los pueblos y tal llegan en esta época. ¿Cómo estamos? Pues mira, ahora mismo tengo mira para Nerva, para la provincia de aquí de Huelva, que está en la sierra. Y vistas para Madrid y Barcelona. Madrid, Barcelona, Nerva. Y te veremos prontito en Cartagena. ¿Te gustaría? Si Dios quiere, con Dios mediante, podría estar a lo mejor para las fiestas de aquí de Rompido, del Portillo o para Octubre. Si Dios quiere. Bueno, a ver si nos escucha. Encajaremos algo al menos. Y nada, pues puedes encajar alguna de las fechas que tienes libre con esas posibles propuestas que te pueda llegar. Si no, de Cartagena, ahí estás abierto al ep.m y la Cristina y a Monte. Desde cualquier punto tú siempre estás dispuesto, ¿no? ¿No te quedas ubicado en tu Huelva natal? No, no, yo la verdad que me gusta venir mucho por Cartagena, como todo el mundo sabe, ¿no? Y algunos oyentes ya me habrán escuchado. Tengo aquí familia en Isla Cristina, en mi abuela de Isla. Sí, en verdad están casi todos ellos, están todos por ahí, tanto en Lepe. También tengo familia por parte de aquí de Cartagena. En fin, que están todos por aquí, por la comarca. Cuando hablamos de que se presenta un sencillo, se presenta una canción, antes teníamos el formato analógico que era nuestro CD, nuestra cinta de cassette primeramente o nuestro LP. Ya esos, por así llamarlo, accesorios de la música han pasado como a la historia. ¿Te planteas lanzar el álbum de forma física, material para poderlo tener? Cuéntame. Mira, me han preguntado también varias personas a lo que me estás diciendo. Sí, lo quiero hacer, pero prefiero soltar un par de singles más, ¿sabes? Para tener las 10 canciones y maquetarlas y hacer un disco, ¿no? Con una edición especial en vinilo, de 100 unidades en vinilo y las demás pues en CD. ¿Una edición limitada? ¿Lo que se llama una edición limitada? Bueno, ¿ya tienes fecha para esa edición limitada? ¿Cuándo te planteas? Todavía no, porque no sé si vosotros sabéis, tengo muchos lazos con Perú, viene Max Salvador, este hombre para acá ahora, el mes que viene. Y no sé si cuando venga de él, porque queremos hacer algo allí, ¿sabes? Que la música que estoy haciendo de Andino con el flamenco, que este tema todavía no lo he lanzado porque está presentado en varios festivales de música, ¿no? Y quiero lanzarlo pronto, pero cuando usted sepa si se va a ganar o no se gana, porque de momento tiene que ser inédito, no puede sonar en tus lados, no puede estar publicado. Es decir, exclusividad total. Ahí está. Hasta que realmente no finalice esos eventos. Eso es, y cuando ya esté este hombre aquí, pues igual comenzamos aquí, hacemos un par de fechas y tiramos para Sudamérica. En las plataformas digitales, ¿cómo te podemos encontrar y en cuáles de ellas? Adrián Cobos, Spotify, Tilda, Más Claro, Etune, Pandora, bueno, todas las plataformas digitales, Adrián Cobos. Adrián Cobos, lo encontramos en todas las plataformas digitales con este nombre. Y redes sociales también, Adrián Cobos Music. Y es importante darle eso de me gusta, ¿verdad? Siempre. Bastante. Y de compartir también, ¿no? Bastante. ¿Han aumentado mucho los seguidores en estos últimos años, Adrián? Sí. ¿Es importante contar con ese apoyo incondicional de...? La verdad que sí. No sé si llamarles fans o seguidores o personas que te apoyan, ¿no? Yo le digo de todo un poco. Los fanáticos, los seguidores, personas ya conocía, amistades. Porque yo empecé en verdad con una canción, ¿no? Morirnos sin ti, como antes dije, ¿no? Y ya a raíz de ahí yo tenía estos ganas, ¿no? Porque antes llevaba personas, era como gente de zona por aquí, por la comarca, ¿no? Y digo, mira, me voy a meter ahí en la piscina a ver cómo sale. Yo, en verdad, con el primer single lo vi un poquito bien, ¿no? Pero después se complicó un poco la cosa. Y gracias a Felipe Conde, ¿no? Siempre lo digo, ¿no? Que salió por mi vida y fue el que me echó ese empuje, ¿no? Si no, yo creo que no fue ese salido, ¿eh? Te lo digo. No. ¿Eres menos amigo ahora de tu guitarra que antes? Sí la sigo tocando, sí la sigo tocando. ¿Pero en los conciertos también o te dedicas...? No, 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 no. En los conciertos no. Algún día, pues, igual me... Esto, ¿no? No me cero la palabra ahora, me he quedado ahí. Te vuelves a unificar a ella, ¿no? Y no te separas. Claro. Igual, pues, fíjate tú, ¿no? Me puedo echar para adelante y tocarla, ¿no? Para hacer algo, ¿no? Pero me gusta mucho la improvisación. Eso sí te lo digo, ¿no? La improvisación con la guitarra me gusta. De ahí saco las letras, ¿eh? Te lo digo. Hombre, pero eso todo el mundo no lo consigue. Improvisar y sacar unas letras ahí... Claro. Con esa capacidad que tienes tú, hay que destacarlo y hay que decirlo, no se logra, ¿eh? No, sí, la verdad que... Mira, una vez estuve en una reunión familiar en Isla y estábamos en San Francisco de Aziz, ¿no? Y estábamos todos metidos en un cuarto allí de un patio. Y claro, me estaban cantando y yo lo estaba sacando por el oído, ¿no? Yo soy autodidacta, ¿no? Y me decía, pues, lo tuyo tiene más privilegio, ¿no? De tocar la guitarra que uno que ya ha estudiado seminario de solfeo, ¿no? Es que yo lo saco por el oído, ¿no? Yo digo, pues, estos hacins, estos hacins, ¿sabes? Tú vienes de Aires a Flamencados porque te has codeado con GT muy importante del flamenco. Sí. Y ahora tienes como una fusión flamenco-salsa. Sí, flamenco-salsa. De todas formas, voy a sacar Vallenato también. Tengo varios contactos. Pero bueno, estoy con la salsa, ¿no? Y ahora, pues, voy a hacer Vallenato, que quiero contar con un grupo que se llama Los Inquietos, a ver si es posible. Yo hablo con el vocalista que está ahora, que es Michael. Michael. Y con Nelson Velázquez, que es el antiguo, digamos, vocalista. Son colombianos, ¿no? Y también estoy ahí a ver si puedo hacer algo con ellos. En Mesón Plata, en la coordenista, en fin, que estoy yo intentando hacer algo con ellos. Los estilos y la fusión a la que hoy por hoy te dedicas a la hora de interpretar cada una de tus canciones, ¿lo marcas tú o te lo marca la propia productora? La verdad que lo marco yo, ¿no? Pero muchas veces la productora me dice que tenga que hacerlo de otra forma. Porque a ellos igual no les gusta lo que yo les estoy presentando y tengo que... Otros canciones, ¿no? Pero yo intento hacer que sean mis canciones, ¿no? Porque es que hoy en día la cosa está muy mala para comer. Y prefiero comer yo, ¿no? Que comer otros, ¿no? Pero bueno, mira, esta vez la canción Preso de tu Amor es de un amigo mío. Porque es amigo y tengo mucha confianza con él, venga. Y le agarro la canción, ¿no? ¿Esta canción tiene ya el videoclip y todo? No, todavía no tiene. Todavía no tiene. Además, está desde febrero a finales. Claro, está recién sacada del horno. Sí. La música está complicada. El mantenerse, el actuar aquí y allí. Tenemos los primeros grupos que están en las primeras listas y en las primeras posiciones. Y parece que lo quieren abarcar a todo. ¿Te resulta complicado cómo lo ves tú el panorama de la música? La verdad que no, no me... Yo nunca digo que no... Rivales, ¿no? Cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? En su forma, en su trayectoria musical, ¿no? Si te digo que el que quiere ser músico, quiere ser, digamos, que quiera cantar... Tú eres un producto. Tú tienes que definirte como un producto y tienes que luchar como un producto. Tú tienes que echarle a tu carrera. Si tú no le echas bola, tú no puedes hacer nada. Para apoyarte con tu candidatura a los Grammys, ¿podemos hacer algo? Por ahora no, por ahora no. Ya tú nos irás informando. Ahora mismo están las listas ahí, ¿vale? De las canciones, en las categorías, pero eso hasta junio no se abre. Primero es por la página de ellos, de la página de Facebook, poniendo el hasta y mi nombre. Y las votaciones son de los jurados, de los miembros jurados de los Grammys. ¿Y qué esperas, compreso de tu amor? Espero saltar ya, porque la tercera dice que va a la vencida. Espero saltar a la final y está. Pero bueno, si no, también es un premio para mí. Ahora el día 16 de mayo estoy con ellos en Málaga, en un evento de los Grammys, en Málaga. Málaga, Nerva, Madrid, Barcelona. Así que estás abierto a pasearte por España, sin duda alguna. Toda la suerte del mundo, desde esta a tu casa. Radio Cartaya, emisora municipal. Cualquier cosa nos vas informando para pedir el apoyo incondicional también de nuestros oyentes. Para ti, que apenas que te llamamos, lo dejas todo y vienes. Adrián Cobos, éxitos para ti siempre. Muchas gracias. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana. El programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de nueve a una.